la verdad que muy feliz del partido de la victoria porque esto fue el principal objetivo para ganar hoy y tener los tres puntos me alegro mucho porque como fue el primer partido por la chica han dado todo y bueno creo que la segunda parte fue un poquito más floja pero el partido fue muy bien a mí me ha gustado mucho como la línea ha jugado espero de seguir así de tener los tres puntos siempre y a ver el próximo que está aquí en casa con el real beatis de ser otra victoria también